Continuamos con más información ya ante la prohibición del COE cantonal y el municipio de Guayaquil para la reapertura de discotecas y centros de diversión nocturna en la ciudad. Este año, a pesar del fin del estado de excepción, este gremio se pronuncia nuevamente en las calles con una manifestación pacífica que inició en Malecón y Clemente Ballén. Vamos a hacer contacto con nuestra compañera Andrea Camacho, quien se encuentra desde donde se está realizando la marcha para ampliarnos esa información. Andréita, te escuchamos, buenos días. Y vestidos de negro y el llamado de queremos trabajar, se acercaron acá hasta los exteriores del municipio de Guayaquil los representantes de los gremios de centros de diversión nocturna y nightclubs de Guayaquil a hacer un llamado a las autoridades para que se les permita la reapertura de estos lugares de diversión nocturna, como ya lo mencioné. Ahí justamente se reunieron con representantes del COE Cantonal y ahora ya salieron de la reunión y voy a conversar con uno de los representantes. ¿Con quiénes se reunieron el día de hoy y qué les dijeron? Bueno, nos reunimos con la mesa de trabajo del COE Cantonal y de esta manera se ha llegado a un consenso. Y lo que tenemos que esperar, porque el día de la próxima semana se van a mantener una mesa de ellos de trabajo y de allí serán tomados en cuenta nuestros protocolos que hemos presentado nosotros. ¿Cuáles son las opciones, los protocolos que ustedes están presentando para que se les permita la reapertura? Bueno, nuestra actividad es una, ¿qué les digo?, los nightclubs, a veces son mal vistos, pero nosotros como somos mal vistos queremos darle a la gente a entender que son locales seguros. Vamos a poner lo que es las mascarillas, el distanciamiento, las mesas, no va a ser cuatro personas sino dos personas y muchas cosas más que vamos a implementar en cada uno siempre y cuando las autoridades no nos impongan. Nosotros vamos a captar las disposiciones que ellos nos pongan. ¿Y qué les han dicho? ¿Van a permitirles que ustedes aperturen sus negocios pronto? Bueno, nosotros estamos conscientes de que es una enfermedad en la cual aún convivimos con ella y entonces estamos esperando de que las autoridades tomen carta en el asunto y nosotros cumplir las disposiciones que ellos nos impongan. ¿Cuándo será la próxima reunión? Bueno, vamos a tener una mesa de trabajo en la cual sería después de que ellos realicen la mesa técnica que van a realizar ellos. Y ahí la mantenemos nosotros para socializar el tema. Muchísimas gracias, bueno, y como ustedes pudieron observar en las imágenes hasta acá, se han acercado varias personas y representantes justamente de los bares, de los trabajadores que piden que se les permita reactivarse y que se les permita trabajar, ya que son ya seis meses que no han podido abrir los negocios, siete meses, ¿verdad? ¿Cuál es su llamado, señora? Bueno, primeramente saludándolas a ustedes con mucho respeto. Mi llamado sería que nos dejen aperturar ya los negocios porque verdaderamente depende de muchos trabajadores el salario que se implementan ahí adentro. Ya queremos trabajar porque ya no tenemos dinero, ya no hay dinero. Muchísimas gracias y bueno, ya fueron atendidos por el COE Cantonal y en las próximas semanas se van a tener novedades sobre este tema. Con esta información, compañeros, que les puedo presentar desde acá, vamos a continuar con ustedes en el estudio. Gracias.